¡Hola, hola! Espero que te encuentres súper, súper bien. Te traigo un nuevo ítem, bueno, son dos ítems gratis, que están súper cool y los vamos a encontrar en la experiencia de L'Oreal. Se trata de este lindo cabello que está súper bonito, es un cabello en tono rubio con unos accesorios de labial que le van súper, súper bonitas. Así es como se ve en el avatar, me encantó cómo se ve, así que vamos a lograr obtenerlo. Bueno, también tenemos una sudadera con capucha L'Oreal Paris World Eats, está genial. Y estos dos accesorios se obtienen mediante ruleta, el stock es muy alto, son 17 mil copias por cada uno de ellos. Así que vamos a ver cómo es que se obtienen, vamos a ingresar a la experiencia correspondiente, te voy a dejar el enlace aquí abajito por si tienes complicaciones en encontrarla, ¿ok? También te voy a mostrar cómo, una manera sencilla de obtenerlo, para que podamos tener esos accesorios dentro de nuestro inventario y por supuesto podamos personalizar nuestro avatar de una manera correcta. Así que vamos a ingresar a la experiencia L'Oreal Paris Simulador. Y tenemos que pararnos en las rayitas amarillas que aparecen dentro de la pasarela. Ahora, esas nos darán corazones que tenemos que recolectar y después ir al potenciador en donde van a multiplicarnos esos corazoncitos para que, bueno, aumente nuestro nivel y de esta manera podamos ir desbloqueando zonas. Son seis zonas las que tenemos que desbloquear para poder obtener 80 tickets, 80 Rebirth Tickets. Recuerda, son seis zonas que tenemos que desbloquear para poder desbloquear los 80 tickets que nos darán el acceso a estos accesorios. Es decir, tenemos que jugar esta partida dos veces para que nos den uno para el cabellito y dos para la gasudadera con capucha. En este lado puedes aumentar el nivel de los corazoncitos, así como el tiempo en el que aparecen, ¿ok? Una vez que ya desbloquees las zonas, por ejemplo, aquí nos está dirigiendo a la zona que ya podemos desbloquear porque ya contamos con los puntos necesarios. En este caso son 1.600. Para la última zona necesitamos 3.000 puntitos. Así que vamos a seguir recolectando los corazoncitos. Lo mejor de todo es que no se quedan solamente para ti, o sea, no es como que te los ganen. Una vez hayas desbloqueado las seis zonas, te darán los 80 tickets. Tienes que reclamarlos aquí en la parte derecha de la pantalla. Y vamos a caminar justo hasta donde está este personaje, en donde nos dará acceso a la ruleta, ¿vale? Entonces vamos a hablar con el personaje principal, que es este. Y nos dice que cambiemos los 80 tickets por la rueda, ¿vale? Entonces vamos a girar la ruleta. Y creo que todos tenemos probabilidad alta de obtener el artículo porque he leído varios comentarios y a todos les ha salido a la primera. Listo. Tenemos nuestro primer accesorio gratuito que es el cabellito, ¿ok? Entonces ahora para poder obtener nuevamente los 80 tickets necesitamos volver a jugar y desbloquear nuevamente las seis zonas. Recuerda, tienes que posicionarte en los banners amarillos para que puedas generar los corazones y de esta manera desbloquear las zonas. Así es como se ve dentro del avatar. La verdad es que luce genial. Es un accesorio demasiado bonito y lo mejor de todo es que es un cabello. Yo sé que todos queremos tenerlo en nuestro inventario. No olvides dejarme tus comentarios, sugerencias y por supuesto regálame una manita arriba. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Bye.